113 años de la revolución, aquí lo he dicho más de una vez, plan de San Luis Madero dijo fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron, fui a la Cámara de Diputados a pedir la anulidad de la elección sabiendo que me la podían negar y me la negaron, no sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas y este hombre, un civil, encabezó la revolución mexicana. Se ha olvidado que también Ricardo Flores Magón, el gran revolucionario mexicano, convocó a ese movimiento armado también el 20 de noviembre a las seis de la tarde además, con hora y día, de 1910. Parecía que era imposible derrotar a la dictadura y el pueblo de México, harto de explotación, de atropellos, de asesinatos, de represión brutal, de pobreza, de falta de posibilidades de una vida libre y digna, se levantó en armas. Hicieron la epopeya mujeres y hombres, muchos olvidados, hay un libro que el Consejo Editorial publicó, precursores de la revolución mexicana, mujeres y hombres olvidados, extraordinarios, otros reconocidos, otras reconocidas, tomaron las armas y derrotaron un ejército profesional de lo que parecía imposible. Hicieron una reforma a la Constitución de 1857 con cuatro pilares, el artículo tercero constitucional de la educación pública laica y gratuita, el 27, el reparto agrario, la recuperación del petróleo para nuestro pueblo, el 123 de los derechos de los trabajadores y el 130 del Estado laico, y vinieron los gobiernos neoliberales del PRI del PAN, hoy el Frente Huango de derecha, el PRIAN, y liquidaron todo. Liquidaron esos cuatro pilares, liquidaron el patrimonio nacional, entregaron el petróleo, riqueza, el mercado eléctrico, remataron las empresas públicas, liquidaron todo. Y vienen a tribuna a honrar la revolución y a decir que defienden las causas del pueblo, hipócritas, es lo que son. Estaban, que morían de un orgasmo ahora que ganó mi ley en Argentina, que ha decidido acabar con la educación pública, acabar con la salud pública, liquidar las empresas del pueblo argentino. Y todavía dicen que esperan que en México llegue este fenómeno. No se enteran que en nuestro país estamos haciendo una revolución sin violencia, lo cual es algo extraordinario. Y que el líder de esa revolución, el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, larga vida al compañero presidente López Obrador, tiene un respaldo popular enorme, un respaldo popular muy sólido y que nuestro movimiento sigue consolidando. Bueno, la candidata de la derecha del Frente Huango, que se dice feminista, celebra que un misógino, que un racista, que un clasista haya ganado en Argentina. Pero como dice nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, es una fiesta de disfraces el Frente Huango de derecha. En la mañana se ponen la capucha feminista y en la tarde aplauden a mi ley. En la mañana se dicen patriotas y en la tarde celebran el remate del patrimonio nacional. En la mañana se dicen honestos y luego se van a hacer negocios al cobijo del poder. Bueno, a la Ciudad de México mandan al cártel inmobiliario en persona para que se haga cargo de la responsabilidad pública, nada de eso va a suceder. Nosotros sí somos herederos de la revolución mexicana, nosotros sí representamos lo mejor del pueblo de México, nosotros representamos ese pueblo irredento, que se levantó en armas a jugarse la vida. Un millón de mexicanas y mexicanos perdieron la vida en la vorágine de la revolución para hacer las profundas transformaciones que después los gobiernos del PRI y del PAN echaron atrás con absoluta desvergüenza, sin ningún rubor. Hoy la Cuarta Transformación trabaja para restablecer todo lo surgido de la Tercera y acrecentar los derechos sociales y mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. No se hagan ilusiones, señores y señoras de la derecha del PRI, del PAN y el PRD. México es México y nuestro pueblo es mucho pueblo, está muy consciente, está comprometido con esta Cuarta Transformación y seguiremos honrando a las mujeres y hombres de la revolución consolidando esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Larga vida a la revolución mexicana, larga vida a los derechos sociales de nuestro pueblo, larga vida a nuestra independencia y soberanía y larga vida a la heredera de esta revolución que es la Cuarta Transformación. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.